¿Un canadiense puede trabajar en Estados Unidos? Procesos y requisitos. Un ciudadano de nacionalidad canadiense puede tanto vivir como trabajar en Estados Unidos. Para hacerlo de manera legal, debe contar con la respectiva visa y otros requerimientos que mencionaremos en el siguiente video. Bien, sí, es posible desempeñar funciones laborales en Estados Unidos siendo canadiense. Solo debes obtener una visa TN. Esta es una visa de no inmigrante que te califica para trabajar de manera temporal. Esta visa la pueden obtener también los mexicanos gracias al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá del 1 de julio de 2020 que reemplazó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Cuál es el tiempo de estadía de un canadiense en Estados Unidos? De acuerdo al Servicio de Ciudadanía en Inmigración de los Estados Unidos, en conjunto con el Departamento de Estado, pueden permanecer en el país durante seis meses los canadienses no registrados sin que su presencia sea considerada ilegal. Solo deben estar atentos a cumplir las respectivas normas de su duración de estatus. ¿Cuáles son los beneficios de un canadiense en Estados Unidos? En Estados Unidos, los residentes y ciudadanos de nacionalidad canadiense tienen derecho a programas de asistencia social, atención médica gratuita, viviendas accesibles y asistencia gubernamental en caso de necesitarla. Situación de los profesionales temporales en Estados Unidos El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como NAFTA, estableció relaciones económicas y de intercambios específicos entre Estados Unidos, México y Canadá. Con la clasificación no inmigrante de visa TN, como ciudadano canadiense, tienes permitido solicitar entrada temporal al territorio americano para dedicarte a cumplir actividades comerciales a nivel profesional. Entre las profesiones que son elegibles para el ingreso con esta visa se encuentran los contadores, abogados, ingenieros, científicos, farmacéuticos y maestros. Para ver toda la información de este último punto, junto a consejos extra sobre trabajar en Estados Unidos siendo canadiense, acceda al artículo completo actualizado que te dejamos en la descripción del video. Recuerda, link en la descripción del video. ¡Gracias!